Este, pues todo, todos los estados por donde pasamos, por todas las ciudades, todos los paisajes, todas las carreteras. Este, lo más impresionante, pues estoy muy bien organizado, me gustó mucho, la ruta estuvo muy bien, nos recibieron muy bien en Ciudad Victoria, nos gustó bastante la gente, todo y el ambiente. Ay Dios, estuvo muy emocionante, muy carrereado, no tuvimos tiempo ni de reposar la comida, nada, o sea, todo fue puro correr, correr y correr y correr, pero valió la pena. Estuvo muy bonito, estuvo muy interesante porque es muy largo. La mayoría de la impresión, la cantidad de horas, este, todo muy bonito, los paisajes muy bonitos, las carreteras, la gente, la organización, todo estuvo muy padre, un poquito cansados porque fue mucho rato, pero todo estuvo excelente. La impresión que tenemos, la mayoría, es que, este, pues, que sacamos fuerzas de flaqueza, o sea, hubo momentos muy difíciles que estábamos demasiado agotados, pero aún así teníamos el ímpetu de terminar y llegar con bien, además, este, cansados pero felices. No, no, no. Gracias por ver el video.